muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal hoy con el segundo vídeo que traemos desde un paraje precioso pero precioso si os gusta dejar un like enorme vale porque es chulo estamos en mitad de la montaña pero bueno vamos a lo que vamos que es al salseo y es que subí un vídeo hablando de todo lo que había pasado el domingo pasado en supervivientes en la gala todo lo de yaiza jinés la hija miriam escuchar los pajaritos dejar un like por los pajaritos también pero bueno que era lo que os quería comentar os estuve comentando todo lo que había pasado pero nos comenté una cosa muy importante también que ocurrió y es que isa pantoja puso contra las cuerdas a supervivientes les dijo las cosas que tenía que decir lo que todos pensamos los que todos pensamos y empezó marta peñate pasa que luego cogió el hilo lo cogió isa isa que tiene más repercusión más fuerza pues lo soltó también y es que acordaros que durante ese momento en que vivimos de tensión porque seguramente sería uno de los domingos más tensos que se ha vivido en supervivientes lo que pasó el domingo pasado en uno de esos momentos de tensión en que ya isa reprochaba a la hija a miriam hablaba con jinés le decía aquello de que todo lo que has dicho está ocurriendo se acuerda desde ese momento no todas formas os dejo el vídeo para que vayáis a verlo por aquí vale pues si queréis ir a verlo y queréis informaros de todo lo que pasó por si no lo estoy viendo acordaros que marta que no lo haya visto si no lo conté yo marta pues entró al trapo y empezó a decirle a ya iza que era una comecocos que lo que hacía es que le había comido la cabeza a jinés que lo estaba manipulando incluso llegó a decir con ironía diciéndoselo también a isapi no que esa familia era bastante peor que la que tiene isapi o sea recordaros lo de kiko ribera con su madre con su hermana con toda la historia que tienen no de que no aguantan a a raza pues marta peñate le dijo es que esto es peor que tu familia isa dice sí sí imagínate yo que pensaba que tenía la peor familia de todas y resulta que hay una que es peor que la mía y si es peor que la tuya pero de largo bastante de largo porque esto es horroroso lo que se ve entonces ya os digo que marta le dijo a la otra que era una comecocos y tal y isa soltó un dargazo pero directo a la organización de supervivientes con toda la razón del mundo os lo digo en serio con toda la razón del mundo porque lo que dijo isapi es lo que todos pensamos y es que isa dijo que no entendía cómo estaba esa señora sentada y en el plató después de haber sido expulsada disciplinariamente y razón no le falta es que tiene toda la razón del mundo que narices hacía esa mujer ahí sentada si ha sido expulsada no porque la haya expulsado la audiencia sino porque la misma organización ha decidido echarla mandarla a su casa y la sientan allí entonces isa lo bordó que quiere que os diga es lo que todos pensamos pero esa es una voz fuerte dentro de esa organización porque aparte de que estaba participando su pareja mira por ahí se escucha un tren lo veis un like por el tren y suscríbete y suscríbete si te gustan estos sitios estos parajes tan bonitos suscribiros bueno pues eso que os decía vale isa tiene una voz potente dentro de lo que viene a ser la organización de supervivientes por lo que os decía porque tiene el apellido que tiene que es pantoja y porque su pareja es una de las favoritas para poder ganar este reality pero ahí no se queda la cosa aparte de que isa lo dice pegando una puya a supervivientes como diciendo no lo entiendo que hace esta mujer aquí o sea que pinta esta mujer aquí hay otra cosa que dijo marta peñate que no hay que pasar por alto vale al menos yo no lo paso por alto y es que marca le dijo a ya hizo le dijo a ver ya está tú estás aquí por supervivientes y si quieres o sea tú estás aquí por supervivientes y no por saber por el sálvame con lo que si tienes que contar cualquier cosa ya sea del embarazo y tal lo cuentas en supervivientes no esperes hacer caja en sálvame y es que así se desmonta totalmente a ya hizo se sabe que es lo que quiere facturar facturar facturen facturar aunque todos sabemos que el tema del embarazo es una trola es una mentira y es para para generar más ingresos y generar esa llamada de los platos de telecinco y de las revistas como lecturas marta se lo dijo muy claro marta le dijo a ver tía si tú eres alguien ahora mismo es por supervivientes no por un polígrafo que te hayas hecho o no por haber aparecido en el sálvame o sea que si quieres que contar si tienes que contar algo lo dices aquí porque tú eres producto de esto de supervivientes ni del sálvame ni del deluxe y tiene toda la razón del mundo porque ya que que el cinés está esperando a que paguen para poder hablar lo que tendrían que hacer es cancelarla por completo a yaiza y a jinés cancelar los que no vuelvan a aparecer más porque os digo una cosa hay una cosa que ayer se me quedó en el tintero también y aprovecho ya y lo digo después de saber que yaiza ha filtrado información porque la ha filtrado se le dijo a jinés que la ex mujer y la hija habían hecho una portada de la revista de lecturas pero no solamente le dijo eso también inventó diciendo que la madre de miriam la ex mujer de jinés había había cobrado para ir a honduras después de haber dicho eso os digo en serio y quiero vuestra opinión vale quiero saber qué es lo que opináis vosotros y vosotras al respecto para eso tenéis aquí abajo los comentarios la pregunta es la siguiente o al menos lo que yo creo y quiero saber qué es lo pensáis vosotros y vosotras deberían no pagarle ni un solo euro de su estancia en supervivientes haya ido por incumplir las normas por saltarse el contrato como ella le ha dado la gana tendrían que tener una penalización económica aparte de estar cancelada por completo de supervivientes y de todos los platos deberían de decirle sabes que si has ganado 15.000 euros durante toda tu estancia no los va a ver no los vas a ver penalizada por haber hecho lo que te ha salido del papo entendéis no sé qué pensáis vosotros sea respecto si haría eso o no lo haría yo lo tengo claro yo sí que lo haría yo la mandaba a tomar viento tío de verdad a tomar viento ya de una puñetera vez y cancelarla económicamente tú buscas esto no buscabas generar ingresos verdad que si buscabas ganar dinerito tener tus portadas hacer platos en sálvame y sobre todo el dinero que percibes de supervivientes pues mira chica como te ha saltado las normas te quedas sin ese dinero no lo vas a cobrar qué te parece a ti es una idea que yo he tenido que creo que debería ser así deberían de cancelarla por completo pero quiero saber qué es lo que piensas tú quiero saber qué es lo que piensas si piensas igual que yo que deberían de penalizarla y que no debería de cobrar absolutamente nada y si deberían de cancelarla de todos los platos por mentirosa por montajista por mentirosa y montajista y una de las cosas que me quedo yo con un sabor agridulce es que cuando estuvo en el deluxe no supieron darle caña no supieron y que marta peñate y que y sapi tuviesen más digámoslo vulgarmente cojones o varios decirle las cosas a la otra a yaiza que me decís aquí abajo en los comentarios yo ya me despido vale me despido de este sitio al que es muy bonito y de vosotros para que se os quiero un montón de verdad se os quiero un montón hoy vamos a subir un vídeo porque vamos a hablar de sálvame que parece que no está cancelado del todo que hay una sorpresita de sálvame de última hora que vais a flipar para los que os gusta el sálvame y os lo cuento en el vídeo que va a subir después vale y luego directo a partir de las 8 os espero a todos se os quiere un montón esta patata está me peta y es por vosotros un besito y si os quiero un montón chao